Tierras lejanas Tierras lejanas También dedicó mi canto a esta vía región Venando por todos sus hijos Se encuentran en su santuario Un Cristo crucificado es el Señor del Calvario Y es mi Señor del Calvario Un Cristo crucificado es el Señor del Calvario Un Cristo crucificado es el Señor del Calvario Un Cristo crucificado es el Señor del Calvario Oye mi oración Señor Y escucha lo que te pido Aquí espero volver mi perla Un signo querido Mi perla Un signo Un signo querido Un signo querido Un signo querido Un signo querido Un signo querido